Al encilo de Andrea Navarro, la mirina de la cumbia, eso es el Pix Pix Pintura Roja ¡Salud, salud, Claudino! ¡Ay, ya se hizo malo! Ven amor, tú me cambiaste toda mi vida, dimíntate aquel amor que contigo vino Mi mente para grabar dos días felices, que vivimos aquella tarde como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré Aquí te esperaré, mi amor Y para todos los grandes amigos, esta canción con mucho frío para todos ustedes Oye, y para los amigos, como siempre desde el escenario, Ángela Navarro ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré ¿Por qué no vienes? Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré Aquí en la playa, aquí en la playa, aquí en la playa, yo te esperaré Aquí en la playa, aquí en la playa, aquí en la playa, yo te esperaré Aquí en la playa, aquí en la playa, aquí en la playa, yo te esperaré Aquí en la playa, aquí en la playa, yo te esperaré Mi vida, mi mundo eres tú, el agua, tu calma, mi ser De día, tu calor me da, no yo, tu la lumen da, iluminándome y yo me lo Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día, tu calor me da, no yo, tu la lumen da, iluminándome y yo me lo Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar De día, tu calor me da, no yo, tu la lumen da, iluminándome y yo me lo Así, 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 así la aguja, así la aguja, así la aguja, las así las van... Jueven las cinturas negaderas... Pero eso sí, con tu rías a la vecina, aquí en San Jaira Navarro. Aló, ¿por qué no me contestas, mi amor? Aló. ¿Qué estarás haciendo? Aló. ¿Feguro está con la chava o con la vecina? Y todos vemos una buena mano arriba y eso es... ¡Yodifín! ¡Qué rico! ¡Yodifín! Una canción para ti. ¡Adiós a la voz! ¡Única! Te conocí tan solo, tengo tu teléfono. Mi corazón me pide, grito, llámalo ya. Dime por qué siempre que llamo se han ocupado. No será que estoy amante y no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué estás haciendo? ¿Aló? ¿Qué estás haciendo? Primera canción para los grandes, grandes amigos. Y eso es Y ahora, en la voz, en la voz única, auténtica ¡Aquí era Navarro! ¡Area Rezoar! ¡Siempre bendigo! ¡Dale un saludo! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Esa son mis canciones! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Aquí estoy sintiendo por creer que sí! ¡Aquí lo que estoy sufriendo por amarte así! ¡Sigue tomando, siga tomando, siga tomando! ¡Qué bonito! ¡Mire qué sabor! ¡Qué te sigo! ¿Qué tanto te gusta? ¡Qué te sigo, qué esperabas! ¡Y ahora, chicas! ¡Lamarito para arriba, las solteras! ¡Lamarito para arriba, las solteras! ¡Solteritas! ¡Infelices! ¡Oh, yeah! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Ella es Sobía! ¡Aquí era Navarro! ¡Permita canción! ¡Permita un besito como te viene para mí! ¡Y para ti también! ¡Permita un besito como te viene para todos los que te invadirán! ¡La González se dice a celebrar a lo grande!